¿Cómo está trabajando la oficina, doctor García? La oficina está trabajando con una atención personalizada, limitada en cuanto a capacidad de recursos humanos, obvio por todas las excepciones que tienen los trabajadores con motivo del decreto de aislamiento. Estamos trabajando en forma turnada, solamente se están atendiendo turnos y se están evacuando eventuales consultas en la puerta de la oficina, pero lo que estamos trabajando y estamos alentando es que la gente que tenga que hacer trámites los haga en forma virtual. Hoy se está dando una situación de que en todo el país, y no somos ajenos en este distrito, el virus está circulando, con lo cual tenemos que extremar aún más las medidas de prevención y de no circulación. Nosotros no vamos a hacer la excepción, o no vamos a caer en la fácil o en la cómoda de relajarnos y empezar a recibir a la gente, sino que aún más lo que vamos a hacer es optimizar y potenciar todos los recursos que la ANSES pone a disposición de los beneficiarios, que es la atención virtual. La atención virtual es un sistema totalmente transgresor en cuanto a lo que se venía implementando en materia de trámites por intermedio del Estado. Todo se puede hacer en forma virtual, todo se debe hacer en forma virtual, y solamente los casos turnos, la posibilidad de la gente que tenga acceso al turno, que se ponen en juego, que se ponen en oferta todos los días, lo que pasa es que es limitado en cuanto a la capacidad de la posibilidad de atención que tenemos, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo al tema, todo el trámite virtual se hace desde cualquier dispositivo, sea una computadora o sea un celular, sea una tablet, se puede acceder y se puede hacer el trámite sin ningún tipo de problemas. Hay un operador del otro lado que está asesorándolo y que le está diciendo qué documentación tiene que presentar, qué es lo que puede reclamar, qué es lo que no puede reclamar, qué documentación le falta acreditar. Invitamos a todos, y en esto no nos vamos a quebrar si se quiere, en cuanto a que no podemos en este momento recibir en forma masiva, como se venía recibiendo con anterioridad, a la gente en las oficinas de ANSES. De igual manera... Estamos en el esfuerzo de todos y es un trámite muy sencillo, muy sencillo, que se hace a través de la página de ANSES, o sea, la página de ANSES Atención Virtual. Muy bien. Otra cosa totalmente distinta y solamente para consultas, para consultas, no para trámites a realizar, es el canal de atención vía mail que tenemos en la oficina, que es udai.alta.gov.ar. Ese canal de atención es un canal de consultas, no de trámites. La persona que necesita hacer un trámite directamente lo hace por la página virtual. Ingresa a la página virtual y antes de comenzar la atención virtual, la página le brinda toda la información de cómo es el trámite y qué documentación previamente necesita para iniciar el trámite. Con lo cual no hay posibilidad de error tampoco. Con la que ellos documentación que no pueden cargar, porque supuestamente dicen que no pueden cargar o que efectivamente no la pueden cargar, porque no podemos descreerles de que no la pueden cargar, ahí en todo caso nos harán la consulta vía mail y le buscaremos la alternativa para poder solucionarlo. Estamos trabajando para poder llegar a todos y darle la solución a todos. Y lamentablemente estamos en una situación totalmente excepcional que no nos permite poder desplegar todo el 100% de capacidad operativa que teníamos, porque bueno, reitero, por las limitaciones que tenemos, producto del decreto de aislamiento obligatorio y preventivo. Entonces, bueno, en función de eso estamos trabajando, invitamos a todos a que no vengan a la oficina, salvo aquellos turnados, y que nos hagan las consultas por los canales donde estamos recibiendo las consultas. Las consultas se están respondiendo en el día, a más tardar a dos días, ya con la respuesta de lo que necesita o cómo lo tiene que cargar o lo tiene que tramitar. Y otra cosa, cuando hacen las consultas, tienen que poner los datos personales, porque si nos ingresa un mail diciendo soy Fernando García, quiero hacer el IFE, y Fernando, si vos no me pasás tu número de CUIL o tu número de documento para poder ingresar al sistema, no podemos tomarlo. Entonces, siempre le requerimos, o le aclaramos que sea, con datos personales para poder llevarlos a, para poder darle las respuestas que necesita el beneficiario. Lo último, ¿se va a volver a abrir la inscripción para el Procrear? Sí, la inscripción se volvió, ya está de nuevo abierta. Se van a hacer sorteos mensuales o bimestrales, no lo tengo presente exactamente en este momento, porque la información de todo Procrear está en la página del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Ahí está toda la información de Procrear y la inscripción se hace a través de esa página. Muy bien, entonces le decimos a la gente que consulte, porque ese es un trámite completamente online. Ese es un trámite completamente online, al igual que el IFE, esa es otra de las cosas. El IFE es un trámite completamente online, no se puede ni siquiera nosotros, desde acá de la oficina, no podemos ni ver ni modificar ningún dato. Es totalmente personalizado. Desde la aplicación de mi ANSES, en el caso del IFE, desde la aplicación de mi ANSES, directamente con el sistema, o con la base de datos de ANSES. Nosotros no podemos ni interceder, ni modificar ningún tipo de datos, porque por ahí con las cuestiones que tienen que ver con las modificaciones de CBU y eso. Nosotros no podemos tocar nada más que ver lo que figura en el sistema.